Los aplausos, vamos a ver aplauso, institución pública con fraternidad tenantera José Hidalgo Arroyo, fundado el 17 de mayo del 2008, primer quiqueño, hermano con nuestra tonantada, hoy en Llaurios, capital tenantera del Perú, hoy con la familia Hidalgo Arroyo. La familia Cordero, Juan Cordero, Cóndor, Luz Cordero, Mercedes Cordero, María Cordero. Se vive la noche, tunantera en Llaurios, Jauja, capital tunantera del Perú, bienvenidos, arquitecto César Humberto Espinosa Samaniego, alcalde. Pasión por las obras. Se preparan rastros, atención, rastros. Se preguntan por qué es mágica la tonantada, y es que no es mágica por sí sola, es que hacemos magia de vuelta en tu montada. José Hidalgo Arroyo, José Hidalgo Arroyo, José Hidalgo Arroyo, con fraternidad tenantera, José Hidalgo Arroyo, Durantada, expresión delúrica y auténtica de Alejandro Sanzas, hoy el príncipe, Roberto López Talpe, alcalde Juan Hidalgo Arroyo, y su madrina, Ida Rodríguez de Largo, Pablo Valdeón Solís, las esposas caujinas, se termina Gutiérrez Herrera, Lucía Víctor Suárez, Félix Barzola Gutiérrez, Franklin Barzola Urco, Jaime Barzola Vilca, siempre, con la contrariedad de bandera, José Hidalgo Arroyo, y a unosauta, toda una vida. ¡Eso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! As, If, As, Hur! Hurri! Hurria! Y de esta manera, señoras y señores, damas y gobiernos Estamos cerrando ya con cruce de oro El 38º Festival de la Turacada Versión 2014 Haciendo su participación Con Ferencia Timantera José Hidalgo Arroyo Presidenta Ina Patrides Hidalgo Y todos gozan como baila